Bueno, es que estoy aquí... ¿Por qué quieres saber si tu marido te engaña, no? Veo una mujer en su vida. ¡Y es rubia! Encontré estos cabellos rubios en sus camisas. Pero por eso vine aquí. Traje a alguien a comer. ¡Sara, pásate! ¿Quién es Sara? Es mi nueva jefa del trabajo. ¡Sara, pues acompáñame y sirve que te enseño la casa! ¡Ay, sí! ¡Muéstramela toda! Pero fíjate que desde que llegó a la empresa, lo ha hecho excelente. La verdad es que si lo ha hecho así de bien, es gracias a él. Hola, mi amor. Vengo bien cansado. ¿Te importa si lo hacemos otro día? Te amo, Andrea. ¿Y si estoy equivocada? ¿Debo confiar más? Qué bonita eres, Joan. ¿Juan? Hola. Buenas tardes. Yo soy... Andrea. Siéntate. ¡Ah! ¡Ay! Ustedes sí que rebuenan eso de adivinar cosas. Bueno, es que estoy aquí... Porque quieres saber si tu marido te engaña, ¿no? ¿Sí? Sí, exacto. Es que últimamente... Te ha estado llegando tarde, ¿verdad? Y nunca te dice dónde está, ¿verdad? ¿Sí? Veo una mujer en su vida. Y es rubia. Y lo sabía. ¡Maldito desgraciado infeliz! Miren. Encontré estos cabellos rubios en sus camisas. Por eso vine aquí. Dígame quién es. Dígame su nombre. Eso. No te lo puedo decir. Porque no me aparece. La única pista que te puedo dar es... Es que es nueva en su vida. Lo sabía. Gracias. Gracias. ¿Ey, ey, ey, niña? ¿A dónde vas? Dinerito. Sí. Suerte. Pero ahora que llegue el animal de tu padre, me va a escuchar. ¿O no? Me han dicho que no debo de tomarme tan literal las predicciones. Es que todos los hombres son iguales. Y todos me han salido bien infieles. La demás vez que te tuve... Me puse toda gorda y fea. No lo culpo si me quiere cambiar por otra. Mi amor. Hola, hermosa. Hola. ¿Cómo estás, chico? Hermosa. ¿Cómo está mi bebé? Oye, traje a alguien a comer. Espero que no te moleste. No, no, para nada. Sara, pásate. ¿Quién es Sara? Es mi nueva jefa del trabajo. Sara, Sara. Hola. Ay, ¿estás bien? ¿Tienes maldiche para tu bebé? No me toques. Ay, perdón. ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Te veo como un poquito rara. ¿Quieres que vayamos al médico? No, no, no. ¿Seguro? Es que la niña se me movió muy brusca. Ah. Voy a preparar la comida. No, no, no. ¿Cómo crees, chiqui? No, 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 no. Para nada, mi amor. Mire, vamos a hacer algo. Yo voy a pedir algo de comer y pues ya mejor nos pasamos al comedor y nos conocemos. ¿Me parece? Ay, súper, sí. Y un sushi, ¿no? Ay, y mira, yo te ayudo con el lavendi porque para que descanses un ratito, ¿no? Ay, qué linda. Gracias, Sara. Bueno, mi vida, yo voy a limpiar todo esto. Mi amor, tú, por favor, ponte cómoda. No sé, siéntate, descansa un ratito. Y bueno, Sara, pues, acompáñame y sirve que te enseño la casa. Ay, sí, muéstramela toda. Ay, ahorita venimos. Complicado, pero... Sara. Sí. Entonces, ¿se podría decir que tú eres nueva en la vida de mi marido? Totalmente, mi amor, sí. Pero fíjate que desde que llegó a la empresa lo ha hecho excelente. Ay, Alex, es que es tan lindo. La verdad es que si lo ha hecho así de bien es gracias a él. Vamos así, juntitos de la mano en la empresa. Órale. Entonces, es por ti que se la ha pasado llegando tarde. Es por la temporada alta, mi amor. Acuérdate cómo se pone. Sí, no, es que de repente hasta nos cierran la empresa y le tenemos que seguir en mi casa. Imagínate, ¿verdad, Alex? Ya van varias. Vaya. Eso no me lo habías contado, amorcito. Ah, llegó la comida. Chocas. Ay, qué rico. Ahí vengo, ¿eh? Quédense, quédense cómodas. Ahí vengo, no se preocupen. ¿Y tú qué? ¿Cuándo va a ser el bautizo? Que a mí me encanta ser madrina. ¿Ya tienes a quién? ¡Andrea, mi niña! ¿Qué te pasa? No puedo creer que haya sido tan estúpida. Me estuvo viendo la cara con la abuela esa que... para acabar la parecida sacada de revista. No seas tan cruel contigo misma. Tú también eres muy bella. Usted podrá ver muchas cosas, pero no se da cuenta de lo horrible que soy. No necesito de mis habilidades para ver lo bella que eres. Sí necesitas una manita de gato. Pero es porque no te has dado el valor que te mereces. Igual ya es tarde. ¿Sabes? Yo veo que él te ama y creo que... has de estar malinterpretando mis visiones. ¿Por qué no hablas con él? Pero antes debes de quererte tú. Lo voy a intentar. Gracias. No. Así está bien. Y suerte con eso. Adiós. Ay, Lupina. Hace mucho que no hago esto. No. No. Bueno. Sí. Sí, soy bonita. Mi amor, ya llegué. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue? Chiqui, guau. Te ves... Te ves increíble, mi amor. ¿Y todo esto? ¿Y Camilita? La costé temprano. Y bueno, pues... ¿Y qué te parece si... bien sacamos... nosotros... Mi amor... Perdón. Esto está súper padre y... y te lo agradezco muchísimo. Vengo bien cansado. ¿Te importa si... lo hacemos otro día? ¿Cansado? ¿Cansado de qué? Mira, el trabajo... sí ha estado muy pesado y... ¿Hay algo pasando? Mira, a ver, yo... hice esto. Me puse bonita y... yo hice todo esto... por nosotros. Tienes razón. Vamos a hacer cardio, mi amor. A ver, espérame tantito. Tantito. No me digas. Es Sara. Sí, pero... le voy a contestar súper rápido... Ya, 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 ya. No me des explicaciones. Lárgate y contéstale a la iguana albina esa. Ya. No, mi amor, espérame. Ay, esto solamente me está haciendo daño. Tengo que quererme... amarme. ¿Debo... desconfiar de mi marido? Es que no sé... Alex nunca me ha dado motivos para dudar de él. Ay, pero la Sara esa... es mucho más bonita que yo. Pero yo soy suficiente. Por algo... Alex se casó conmigo. Además, yo siempre he sido una buena esposa. Y él siempre me ha tratado con amor. Y si ya se cansó del matrimonio... de mí... ¡Ay! Odio estar sobrepensando las cosas. ¡Y este hombre ya se trabó! Con razón. Te amo, Andrea. Y si estoy equivocada... debo confiar más... sobre todo en mí misma. ¿Qué bonita eres, Joan? ¿Joan? ¿Qué carajos es Joan? ¿Y si podemos salir? Yo también te quiero mucho. Pues, ¿cuántos tienes, perro desgraciado? Mañana mismo aclaramos esto. Buenos días, mi amor. Ay. Buenos días, mi vida. ¿Qué pasó hoy, esa maleta? Son tus cosas, Zangano. Si no quieres que te corra de la casa, más te vale que me digas la verdad. ¿Tienes una aventura con Sara? ¿Qué? Claro que no. A ver, mi amor, ¿por qué... ¿Y con Joan? Mi amor, Joan. ¿Cómo sabes ese nombre? Porque lo dijiste mientras dormías. A ver. Chiqui. Sí conozco una Joan, ¿ok? Y discúlpame... discúlpame... por tener ese secreto contigo, pero... te lo juro... que estaba a punto de decírtelo y yo... No. Ahórratelo. Pensé que serías diferente. Toma tus cosas y lárgate. Mi amor, te estás confundiendo. Si ya no me amabas, solo tenías que decírmelo. No, es así. Te amo. Toma tus cosas y ya lárgate. Ok. Me voy. No hay nadie. No esté fregando. Andrea, soy yo. Voy a entrar. Vengo con Joan. Juan. Ah. No es un hijo de tu desvergonzada madre. ¿Cómo te atreves a traer aquí a tu amante a la...? Yo soy Joan. Soy la hija de mi papá Alejandro. ¿Hija? ¿De qué me perdí? Sí, tengo una hija. Me acabo de enterar de su existencia hace un par de semanas. Mi mamá nunca me quiso. Solo me dijo quién era mi papá y me abandonó con él. Hace muchos años tuve una relación con su mamá. Y nunca me avisó que había estado embarazada. He estado cuidándola los últimos días y por eso llego tarde. Por eso estoy cansado. ¿Y por qué no me habías hecho nada? Quería decírtelo. No sé, tenía miedo. Pensé que me ibas a dejar por tener una niña que no fuera nuestra. No. No, al contrario. Yo te habría apoyado. Disculpame, Andrea. No quería que te molestaras con mi papá. No. Claro. Claro. Eres nueva en su vida y... Rubia. Pensé que me estaba haciendo infiel. Y hasta fui con una divina y todo. Mi amor, ¿cómo crees? ¿Cómo vas a hacer caso a esas cosas? Andrea, eres la mamá de mi hija. Yo te amo. No sé. Pero es que desde que me embaracé me siento fea. Y poca cosa. Y yo no... No. Eres hermosa. Eres el amor de mi vida. Tienes que decirte a ti misma que te amas para que creas que alguien más te puede amar. Y ese soy yo. Tienes razón. Te amo, Alex. Sean. Bienvenida. Ella es tu hermanita. Qué gusto me da verte. Y dime, mi niña. ¿Cómo te ha ido? Bien. Muy bien. No había ninguna mujer. Era una mujercita. Una hija de mi esposo de la cual yo no sabía. Ahora vivimos los tres juntos. Él nunca me fue infiel. Me da mucho gusto por ti. ¿Sabes? Estoy viendo algo muy bueno para tu futuro. ¿Quieres saberlo? No. Gracias. Ya tuve suficiente. Ahora lo único que quiero para mi futuro es amarme más a mí misma. Gracias. A veces nos maltratamos tanto que no nos damos cuenta de lo valiosos y valiosas que somos. El amor empieza desde cómo nos hablamos a nosotros mismos al despertar cada mañana. Y estoy viendo en tu futuro que le vas a dar like y compartir a este video. Ah, pero no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros capítulos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.